Y esa que enoja al cielo, tú lo puedes pensar Debajo enoja invierno, arriba solo intensidad Pensar que todo el mundo viva siempre hoy Pensar que enojar más es, es fácil siempre realizar A poco religiones, ni morir ni matar Pensar que todo el mundo viva siempre en paz Pero hay otros como yo De ser parte de este mundo Muchas lenguas unamos No tener posiciones Si lo puedes tú lograr Sin amor, sin aparicias Solo nuestra hermandad Pensar que todo el mundo comparta sin buscar Soñador me han llamado Pero hay otros como yo De ser parte de este mundo Muchas lenguas unamos No tener posiciones No tener posiciones T��